Amigos, qué buena empanada, ¿no, amigo? Espectacular, muy buena empanada. ¿Vos qué decís? Esta empanada está más rica que la empanada de ella. Así como lo es, toma más que yo. ¿Cabe más que vos? Imaginate. Mirá. Toma todo. Qué chiquito me enseñaron a seguirte a dónde va, a ver si soy un tamero, soy borracho y falopero. Miércoles, 2 de la tarde. Dígame cuál es. No la adivinaron. O sí, hay un par de comentarios ahí que la adivinaron. Camino de cintura, ruta 4. Una de las columnas vertebrales del conurbano. ¿Por qué? Porque estamos yendo a Claypole. Y ya lo vieron en el título. Hoy vamos a dar unas vueltas a comer, a pasarla bien con Gonza de Claypole. Espero que les guste un montón. Otra aventura del conurbano. ¿Pela todo bien vos? Excelente. Cada vez más ganado estás, ¿eh? Para el que no lo conozca, Gonza de Claypole, es el famoso enano de Claypole. Y es que nació en las redes por ser el clásico, ¿cómo decirlo? Plaga de la calle que anda siempre babeando. Y es muy gracioso verlo en las redes. Y aparte, bueno, hay hinchas de Claypole y de Lanús y siempre está tribuneando. Esos pibes ahí de barrio que siempre lo ve y joda. Y seguro que nos vamos allá muy bien. Estamos trajiendo a Don Orione, miren. Tengo familiares yo acá. Tuvo una cuestión, boludo. Tengo familiares en todos lados. ¿Viste que la gente de las provincias tiene familiares en todos lados? Sí. Tengo familiares en todos lados. ¿Me enteré hace público? Tengo una familia de acá. Miren, acá está la famosa terminal de la 160. Flor de colectivo, ¿eh? Un colectivo que una de las que quise hacer completo no puede porque es muy largo. Flaco, ciudad universitaria. Claypole. No llegás más. Y por allá está mi amigo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá quién está ahí. ¿Qué onda, perro? ¿Qué haces, animal? ¿Todo bien? Sí, calísimo. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo, perrito? Tranquilo, tranquilo. Vamos a recorrer tu barrio hoy, ¿eh? Vale. Qué facha que está. ¿Saliste anoche? Anoche. Y ahí nomás me acosté medio tardesito, pero... Por el barrio nomás, dando vueltas. Tranquilo. Siempre en la calle vos, che. Sí. ¿Contento que vuelve el público a la cancha? Olvidate, estamos recontentos. Mirá el reloj que tenés, ¿a ver el reloj? Re cheto, ¿dónde lo compraste? No, pero regalé mi mamá de esta, vos. Qué crá. Eh, perro, ¿subiste que vamos a comer algo? Dale. Perro, ¿qué onda? ¿De todas las veas vos naciste acá en Claypole? Sí, acá en Claypole, dando un par de vueltas por Don Orione. ¿Pero vos naciste acá? Sí, nací acá, pero antes me criaba por otros más. Ah, barrio ya. El barrio este, el barrio Don Orione, pertenece a Claypole, a la ciudad de Claypole. Claro. Y bueno, me junto en todos los barrios. ¿Y tu barrio, cómo se llama? Ahora, donde vivo yo, trae allá en la 160. Seis de diciembre, le decimos, le barro las tapitas porque este era todo campo y tomamos mucha vida y quedan todas las tapitas. Amigo, yo te vi en la Peña del Boti. Ah, te acuerdas. Y digo, vos te chupas como una persona de dos metros, boludo. Parece medio. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo está ese hígado? No, está perfecto. Me lo cambio cada semana. Te gusta mucho la noche vos, ¿no? Sí, igual de la noche, nací de noche y bueno. ¿Cuál es tu boliche favorito? No, estaba entre el bosque y Pinar de Rocha, pero... ¿Pinar de Rocha Ramos, donde vivo yo, cerca de San Justo? Ahí laburaba yo, todos los jueves. Ah, pero pará, ¿cómo los cuentitos? Los cuentitos eróticos de los jueves, ¿no te acordás? ¿Vos contabas los cuentitos eróticos de los jueves? Sí, yo participaba, ¿eh? ¿Y qué hacías? Y ponían el intro, ¿viste? Hacíamos todas las mímicas y después... Ah, yo sé, hacían desastre, ¿eh? Pero vos sos un nene, ¿cómo vas a ver eso, boludo? No, yo me tomé al ojo y me iba a... Antes que empiece. ¿Pero vos qué tenía que hacer? Nada, ahí corté y ponía de capa de Luisita Roja, y vos así, el lobo, y después yo me iba, ¿viste? Y después otro, me da alineador, todo así. ¿Y vos qué hacías? ¿De qué rol tenía? Sí, de pena, sí, de lobo. Bueno, estamos pedimos una empanada, perro lindo, Chapulín. A mí siempre, cuando viene otra vez, se comía bien acá. Sí, se comía bien acá. Hay un par de lugares, pero para recorrérmelo, sí. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué? Esa con pollo, como todo. Esa con pollo, ¿es tu comida favorita? A ver, no me va a parar acá, Pela, que al sol. No pasa, sí, se come mejor, pero bueno. Se come de pollo, mezcado, fiesta, dibujo. ¿Te gustan las milanesas de pollo, de pescado? También, pero si tiene maritina, mejor. Ah, ¿te sirve? Sí, más no. ¿Vos sabés cocinar? No, tampoco me pida mucho. ¿Pero te gusta comer bien? Sí, me gusta comer bien. Y también tengo amigos que cocinen, está, a sentir, a sentir, a sentir bien. ¿Te gustan los discos? Los discos son los que más saben. Me tienen cualquier cosa ahí. Amigo, no me da la sensación de que vos andás de acá para allá en la calle todo el día. Andás poco en tu casa, ¿no? Sí. Me duermo de día, más que nada, pero a la noche, a la noche se... Me gustan mucho las noches. Oye, me invitan uno acá y termino allá. Y la paz que el otro se tiene que ir más a otro lado, me quedan con esa gente y después de esa gente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó en Mar de Plata, boludo? Que te ataron, boludo. Re mal estuvieron. Re mal, pero bueno. ¿Qué pasó? Contame eso. No, porque en la era externa. Yo me gustaba con el contrario. Con Alvarado. Sí. ¿Vos te juntaste con los Alvarado y después te regresaron? Primero con los Altecini, yo para el cuarto de centro de Altecini y ahora después con los Alvarado. Pero la cosa es otra cosa. La entrada es chido. Ah, buena. Buena, mira la mamá. Te tratamos bien, ¿eh? Qué lujo. Muchas gracias, señora. Te mandó un mensaje. ¿Qué te mandó un mensaje? Una, mi guacha. ¿Tu chica? Amiga, guacha. Ah, la que te da un besito a la boca. Sí, eso. A ver, ¿qué te puso? Mucha, ¿eh? Me tiene cuidado. Cortate bien, enano. No me quiero enterar que me ha dado tu vieja porque te voy a caer trompada. ¿Me escuchaste? Con la vieja no. Sí, sí. Me chupa tres huevos lo que a la gila da. Vos portate bien. Porque te va de gira, te lo agarra en la pera y cuando te ponés re insoportable te van y te tiran en tu casa, boludo. Te van a dejar pedo ahí todo recargoso que te banquen, sino no te juntás con nadie. ¿Hacés eso vos? No, no, no. No, no, no me interesa. Esa que escuchamos recién, ¿es tu chica? Una amiga, sí. Una amigovia. ¿Y qué onda? ¿Cómo sos en el amor? ¿Sos tierno? ¿Te enamorás? ¿No te enamorás? No, trato de no enamorarme porque me pierdo. ¿Terdés? ¿Qué pasa cuando te enamorás? Me pongo nada con el pedo. ¿Te pones celoso? No, más o menos. Lo normal. ¿Sos tóxico vos? No, por eso no trato de no tener nada. Ah, muy bien. Sos sano. Hacés la sana. Tienes papá para acá a mi lado. Che, y escuchame. ¿Cuánto estás más o menos noviando con esta chica? Te cuida, te quiere. Sí, ya conozco más, ya conozco más. ¿Y? ¿Ustedes ya tenés hijos vos? No, conozco. ¿No? ¿Tuviste mucha novia así largo? ¿Largo de tiempo? No, 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 no duran nada. ¿Cuánto duran? Ah, nunca tuve. ¿Nunca tuviste novia? Nunca, sí. Vamos a comer, vamos a salir. ¿No? ¿Pero por qué no querés vos? No. ¿Te gusta la noche vos? Me gusta la noche. El día vos, que se devuelve ahí. ¿Te gusta? ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? Yo escucho reggaetón, vos. O sea, ahora como ando en este ambiente, la comida buena. ¿Pero el reggaetón te gusta? Reggaetón, el rock también, todo. Electrónica, le mandaba una pastiqui. Ahí te va toda la madrugada. ¿Ah, te gusta la jodita electrónica? Sí, también. ¿Qué edad tenés vos, amigo? 31. ¿Usted conocía vos? Hace muchos años, con un video que das en una comisaría, que los policías te estaban boludeando. O sea, vos estabas posado, todo. Y ahí te hiciste famoso, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Me contás la historia? Nosotros salíamos ahí, el cumpleaños, uno de los pies de la nube, que manejaba la barra. Y, pero no sé, descargamos toda la noche, después, se fueron todos y cerraron los boliches para nosotros. Y después, cuando estaba afuera, me parecía como Drácula cuando el sol, se me borró toda la cinta. ¿Y no te acordás? ¿Y no te acordás de qué pasó? No, lo que pasó ayer se sentía acertando. ¿Ah? Pero escuchame. ¿Vos salís y de repente estabas así? ¿No te acordás de nada? ¿Cómo te acuerdas vos? No. ¿No te acordás de nada? ¿Se te borró el casé? Está bien pequeño. Amigos, qué buena empanada, ¿no, amigo? Espectacular. Muy buena empanada. ¿Vos qué decís? Sí, esta empanada está más rica que la empanada de ella. Vos tenés, sos un libro de historia, ¿eh? O sea, vos laburaste en Pilar y me contaste que te besaste con la mismísima Natasha High, que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. ¿Pero te diste un par de besitos con ella? ¿Y ahí? ¿Por laburo? Sí. Capaz que estaba con su mambo, justo, y tenía ganas de ser un enano, y sacé yo. Estaba ahí desde pasada, ¿no? Digo, ¿te molesta por tu condición que hiciera el morbo de algunas chicas, ponele? ¿Qué era morbo? Morbo como que le gustas por tener tu condición. Ah, debe ser, no sé. Alguna hace de eso que me viste. Debe haber. ¿Nunca te tocó una que dijo, quiero estar con vos? ¿Ustedes esperaba por estar con vos? Me lo han dicho un par de besitos. Ah, sí. Y es verdad que sos peligroso, sos peligroso, que vienen bien. O sea, perdón, ¿eh? ¿Vos calzás bien? Y capaz que lo normal, diga yo, porque se pone el cuerpito. Pero así es que con Natacha te diste unos besos. Y una boca hermosa, ¿no? Sí, besaba muy bien, pensaba muy bien, bastante. ¿En Pinar besaste mucho, che? No. Ahí, yo terminaba de hacer mi show y después me iba a la pista y ya ahí. Era como el Winner, me pitaban todos los tragos, entonces, me sentaba las pidas al lado, así, era como yo. Era como el rey de la noche. ¿Te gustaba ser el centro de la atención? No está mal, viste. No está mal, pero después es extraño, miren. Está bien logrado. ¿Qué son los tragos que no puede faltar en una juntada de gonza? La birra, principalmente. Birra. Para la gira, porque no es juntada y juntada. Bien. Como juntada, vamos con directo al Esmirno o a Skate. Ah, sí. Directo al Monty. Sí, eh. Ponerle cancha, vino. Claro, yo opino lo mismo. En la cancha de vino, en el baile birra, y en la juntadita se ve un poquito más fuerte, ¿no? Sí. Porque es más aburrido, entonces tenés que estar más suelto. Sí. Y ahora te gusta el Gintori, ¿viste que está de moda? Sí, sí, sí. El otro día tomé la vinzola, lo que está bonito. ¿Cómo me definía a Gonza como amigo? Un hermano. Nos fui a la costa con él. Nos fuimos de joda, San Bernardo. ¿A las costas recorrimos? Guindamar, todo. Entre Ríos. ¿Es buen compañero? Un compañero. Estás el rey todo el día, ¿no? Un cava de risa. Y aparte pasamos cumpleaños de amigos. Acá, yo vivo acá en el cuadro. Hermano para nosotros. Una joda. He querido en el barrio. Es re queridísimo. Por nosotros y por todos. ¿Me pidieron que nos paremos, por qué? Así como lo es, toma más que yo. ¿Gabía más que vos? Imaginate. Es basura. Mirá. Todo, todo. Es perro. ¿Estás cómodo ahí? ¿Estás más cómodo? Un espectáculo. Yendo. Sí, buena gafa. La de CQC tenés, che. Sí, también la metió un amigo Diego ahí. ¿Y las llantas también están piolas, boludo? Las llantas sí las compré. ¿Qué son? ¿Adidas, boludo? Sí, obviamente. Miren los stickers de Gonza, miren. Yendo, estar un carrito. Y después la del dedito es buenísima. ¿Tenemos todos stickers tuyos, boludo? Sí, porque me lo pasan ustedes. Faltan una banda. Che, así que vos en este cotolengo famoso... Sí. ¿Fuiste monaguillo vos? Acá, sí. ¿Tenés foto? No sé, andaba perdido por ahí. Mi abuela me sacaba, pero le tengo que ir a preguntar. Y acá tomaste la confirmación y fuiste monaguillo. Acá sí, jugaba una pelota casada con el... Con el pesque, con el pesque, el pesqueño mundo se llamaba. Che, escuchame y... Digo, por el dos de viaja, sí. ¿Y los curas se portaban bien o eran degenerados? No, eran copados, los que tocan a mí por lo menos. Eran piolitas, eran piolitas. Bueno, bien ahí. No le pintaban, por suerte. ¿El violín? ¿Cómo no le pintaban qué cosa? Llegamos, perro. Vamos acá al estado. A tu casa llegamos, eh. Esta es mi casa, mi hogar. Vamos a dar una vuelta por la cancha. Mirá que... Fede, acá estamos en el estadio de Claypole. Gracias por dejarnos ingresar. Mirá, pasa el tren justo. Sí. Ahí. Es característico de Claypole, del tambo. Che, ¿y con Gonza qué onda? ¿Vos lo conocés siempre? Yo lo conozco hace como 15 años, a Gonza. ¿Y cómo lo describí a él? Nada, un amigo muy especial, siempre. ¿Por qué? Sí, a un par de lados con él. Fuimos dos veces a Uruguay, a Brasil, a Salta. ¿A Brasil fueron? Sí. ¿De viaje? Fuimos a ver a la barra de Lanú. Fuimos con Lanú, a ver Lanú. Fuimos a la final de Gremio. ¿Y fuiste a Brasil con él? ¿Y cómo estás? ¿Es controlado en otro país? No, siempre viajé con él y yo lo sé controlar. Ah, ¿cómo se va a ver ese secreto? Yo lo sé controlar. ¿Cuál es el secreto para controlarlo? Nada, nada. Nada, charla entre nosotros dos antes de salir y a disfrutar. ¿Es un buen amigo? Sí, sí, el mejor, el mejor. Compañero, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es el valor que vos decís, lo que me gusta de él? No, no, pasamos un montón de cosas con él, buenas y malas. Pero no, es un chabón de fierro. Bueno, esta es la tribuna vieja, donde estaba ante la barra. Y ahora hicieron la nueva tribuna de aquel lado. Buena. Lo que teníamos acá era la plantilla de antes. Y nosotros nos íbamos acá. Y allá estaba la popular, digamos. Acá divide, mirá. Hay un paneón que divide. Y nosotros nos pagamos acá, y acá lo más chetito. Y lo que queremos sentar al partido. ¿Y vos ahí qué hacías? Acá colgabas el alambrado. ¿Te colgabas el alambrado? No, olvidate. Por el final era el ferro allá arriba, pero era muy intenso. Tenía que traer a TR. ¿Y estabas cómodo acá? Sí, estaba cómodo, por eso. ¿Cuál es tu caso favorita? Sí, ahí está toda buena. Pero cantame una o dos. Esa es la que dicen de chiquito, me enseñaron a seguirte a dónde vas. A ver si soy un tamero, soy borracho y falopero. Pero en el día en que me voy a ir al cajón me voy a ir con una blanca y negra puesta y un trapo que iba a decir. ¿San Manuel sin ti? ¿Aca te contás vos? Sí. ¿Esta es tu parada? No parame, gente. No parame. Estamos viviendo en barrio, mirá, están entrenando juntas a las chicas ahí. Las chicas de fútbol femenino. Vamos a preguntarle si te conocen, ¿te parece? Y alguna vez. ¿Ustedes lo conocen a Algonza? Son las chicas de fútbol femenino. ¿Lo conocen a Algonza? Sí, pero antes de venir a jugar acá, ¿ya lo tenían ustedes? Sí, yo ya lo tenía de Instagram. ¿Se va cuando haya un partido y ven a Algonza acá y la saliente así? No, no podemos ver en la tribuna. Bien, bien. ¿De qué juegan ustedes? Todos en general. Yo de buena. ¿Y están segunda? ¿Qué categoría? Primera. Pero digo, pero en... Primera C. Primera C. ¿Y van a jugar contra? Fenix. ¿Me dijo que va a venir él? ¿Están contentas con eso? Sí, obvio. ¿Se la sube? Sí, que la dejo entrenar. ¿Qué estás haciendo, Algonza? Aprobando esto si funciona, ¿viste? Sí, también un jugador se golpea. A ver cómo es, pero probarlo bien, probarlo bien. ¿Alaco? ¿Y a Algonza o no a Algonza? Sí, no a Algonza. El gorro no te rompe, pero, pero... Está probada la cancha. Acá estamos con los muchachos de qué categoría acá de Claypole. 2008. 2008. 2008, hijo de p***. Yo re chiquito, van a llorar. ¿Nos sacamos una foto? Dale, dale, dale. Eh, pero con Algonza de Claypole. Vamos a ganar a todos. Miren los dos crajes, eh. Miren los dos crajes. Eh, estrenando la tribuna, la entrada nueva, eh. Sí. Mirá. Así de entrada a la fecha, ¿no? La velocidad con la que hacía el filtro impresionante. No, 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 no. Pero, ¿lo viste? La velocidad que cortaba el papel me haga... ... ingeniero el hijo de p***. ¿Dónde te va a salir bien? Bueno, así no, uno muñequito de porcelana fría. No, no. Acá no doblar la ropa. Yo no... No vamos a decir por qué, cómo es la causa, pero... Vos tuviste preso un tiempo, 18 días me dijiste, ¿no? Ah, sí, 18 días ahí en Ezeiza. ¿En Ezeiza? ¿Hace mucho tiempo? Sí, más o menos cuatro años. ¿Y cómo se la pasó un preso, un pedido de tu libertad, un garrón? Sí, eso en 18 días que fue vacaciones puras, viste. Tienes que adaptar a la situación y como en todos lados. ¿Te adaptaste? Me adapté rápidamente. Si no, iba a ser complicado. ¿Y qué es adaptarse en la cárcel? Y nada, bueno, cada uno tenía su... ... ahí para dormir, pero en el día tenía que convivir con la... ¿Y eran muy complicadas todas? Cada uno tenía sus mesas, viste. Se manejaban con sus propias mesas. Pero igual siempre había uno que quería ser más atrevido que otro y... ... se pinchaba. Imaginate que en el año nuevo... Yo en mi cumpleaños la pasé ahí, el 26 de diciembre. ¿Qué, o no, boludo? Sí, sí, sí. Todos los días era uno nuevo ahí. ¿Y tuviste que pelearte? Sí, no. ¿O no te molestaron a vos? No, directamente porque sabía, viste, yo... ... en la comisaría, pero... ... eh... ... sabían más o menos cómo se manejaba. Yo ponía el piso a mis compañeros y todo eso. ¿Cómo lo ponía el piso? Y le digo, andaba para esa zapatilla... ... cuando vayas a visitar, que te traigan otras, ¿sí? Porque si no, te van a querer eso a veces. Y además, te piden prestado así. Eh, me presté ese piloto que ahora me voy a visitar, te lo traigo. Me vas a hacer lo prestado y cuando viene, me lo trae. Ah, ¿y vos lo ponía el piso a los pibes nuevos, digamos? Ah, mis compañeros. ¿Ah, los que cayeron con vos? Comía, los primeros días quería hacer ejercicio, pero... ... después ya bajaría como cinco veces por diez y... ... en la panza, no sé, ahí... ¿Concedías giladas ahí? No, fácil, me fue ahí. Tranquilito, hiciste un detox ahí. Sí. Igual, mejor. Fue como un relax. Así que comía mucho. ¿Era buena la comida en la cárcel? Y mucha niqui ahí. ¿Qué cosa? Ah, sí? Tranqui. Chao, no mucho, pero en la fiesta sí me la pedí. Y en el año nuevo, gracias a él, se pinchó también. ¿Qué pasó? En el año nuevo, gracias a él, sacaron un dominicano que... ... me paró de mano. Esa fue la primera vez. ¿Había un dominicano ahí? ¿Preso? Sí. Después había otro. ¿Qué fue lo más loco que viste en la cárcel? Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Re loco. Bueno, y la segunda vez que tuve que ayudarlo yo porque... ¿Qué pasó? Yo quería probar y justo, bueno... Ahí sacamos atado a uno con un chanchito, ¿no? ¿Qué hiciste? La sacamos atado con un chanchito a uno. ¿Atado? ¿Pero por qué? Este es el karma que me pasó a mí, ¿no? Ah, mirá el karma, claro. ¿Ustedes ataron a uno en una mesa y lo sacaron? No, no, lo sacamos y lo sacamos hasta afuera para que se vayan para afuera. Y después te ataron a vos, che. No, no. Todo huele en la vida, ¿no? Me gusta vos, guacho, porque vos te tomás todo como tranquilo, relajado. Sí, sí. ¿Te hacen eso de maravillada? Ah, ya fue. ¿Tuviste preso? Bueno, hay que adaptarse a la situación. Y mirá, el negote es lo más grande que hay, ¿no? No puede faltar nunca. Diego, Argentina está marido. Gracias por comparte, goza. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo yo ya está? ¿Listo? ¿Ahora sí que vamos? ¡Ja, ja, ja!